En esta mesa se habla de números, de cuántos refugiados sirios puede acoger España. Europa nos pide 15.000, el 12% de los que llegan. El gobierno no da cifras, pero acatará lo que diga Bruselas. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. Somos un país solidario, somos un país de acogida, lo hemos demostrado siempre a lo largo de nuestra historia y ahora también lo vamos a demostrar, haciendo frente evidentemente a aquellas demandas que se nos hagan en el marco de la Unión Europea. Recuerdan que a final de año habremos recibido además unas 17.000 solicitudes de asilo. Exteriores afirma que la cifra final dependerá de las cuentas de Hacienda. Montoro tranquiliza. Por descontado, España tiene los medios necesarios para hacer frente a ello, coordinándolo además entre el conjunto de nuestras administraciones. La oposición insiste en que hay capacidad para acoger. Hay suficiente capacidad por parte de ayuntamientos, de comunidades autónomas, para poder albergar temporalmente a todas aquellas personas. Solo en Cataluña ha habido 2.000 ofrecimientos de casas. Esta misma semana comunidades y ayuntamientos se reúnen con el gobierno para organizar y coordinar a los refugiados que vengan.